la tenocon 2024 está a la vuelta de la esquina pero antes de hablar de eso vamos con los drops correspondientes a esta nueva semana igual que la semana pasada esta semana pues obviamente no tenemos directos oficiales en los canales de warframe debido a que se encuentran de vacaciones además que obviamente se están preparando para el tema relacionado a la tenocon y regresarán otra vez a los directos hasta en el mes de agosto básicamente así que por ahora les comparto los canales que si tendrán drops disponibles eso sí son canales de creadores de contenido oficial los cuales tendremos que ver el día domingo 14 de julio el primero de estos lo pueden ver en pantalla y con esto vamos a conseguir un chao sin dax siempre y cuando sintonicemos la transmisión por al menos media hora entre los horarios de 3 a 5 de la tarde hora de este es un canal de habla inglesa el siguiente drop es un drone doméstico que también podremos conseguir ese mismo domingo 14 de julio eso sí que a partir de las 5 pm hora de este entre el horario de 5 y 7 pm igualmente tendrán para reclamar los 30 minutos como quien dice los drops básicamente van a estar activados desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche en horario este los canales de hecho se los voy a dejar en la descripción de este vídeo para que así les sea mucho más fácil llegar y no se vayan a perder la oportunidad de conseguir esos drops rememoro un chao sin dax y un drone doméstico para los que les gustan las decoraciones esto viene bastante bien recuerden que esto es únicamente por tweets tienen que tener vinculada su cuenta de tweets a su cuenta de warframe luego mirar el tiempo de visualización que en este caso son 30 minutos y posterior a esto reclamar de forma manual el drop en el inventario de tweets si no hacen esto no les va a llegar ahora si hicieron todo lo anterior correctamente pues y no les llegan lo siguiente será que desvinculen y vuelvan a vincular su cuenta no tienen una cuenta de tweets hagan la que es totalmente gratis y pues no se van a arrepentir porque obviamente van a poder conseguir drops no sólo de este juego inclusive hasta juego gratis pero pues será cosa de que tengan una cuenta de tweets disponible desgraciadamente en las otras plataformas no se puede y si no saben cómo vincular su cuenta de tweets a la cuenta de warframe el vídeo que les dejo a continuación sin lugar a duda va a ser de mucha ayuda para ustedes